TAMBÉN QUE LOS PABALLEROS QUIEREN BAILE. LOS PABALLEROS QUIEREN BAILE. TAMBÉN QUE LOS PABALLEROS YA COMO EL POBRE GUSANITO, HERMANO, YA. MAÑANA. NO, Y ACÁ SEMÓ EL PALCO. LA ASOCIACIÓN DE LOMBRICULTURA NOS VA A QUIAR ENCIMA. ACÁ SEMÓ EL PALCO. SE MATA EL GUSANO. SE LEVANTA LAS MANOS. SE LEVANTA LAS MANOS. SE LEVANTA LAS MANOS. ES UNA TORTURA. AHORA LES VOY A ENSEÑAR CÓMO SE MATA EL GUSANO. AÍ TÁ, AHÍ TÁ. ¿Y CÓMO SE MATA? Y CÓMO SE MATA? ESTO. ¿NO? EL GUSANO SE MATA ASÍ. ELLOS QUIEREN SER LOS GUSANOS. ELLOS QUIEREN SER LOS GUSANOS. SE MATA ASÍ, SE MATA ASÍ, SE MATA ASÍ, SE MATA ASÍ, 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 ASÍ. AGUANTA, QUE LOS NO ESTÁN A GUSTO CON ESTO. NO SÉ POR QUÉ, PERO ELLISA ME PARECE MÁS ASESINA. ¿Y POR QUÉ? OK, OK. ESTÁ BIEN. MARÍA CRISTINA, POR FAVOR, USTED QUIERE GOBERNAR. LE TOCA. LE TOCA. LE TOCA.